Bueno, pues ya ha finalizado aquí el encuentro en el Juanito Marrero, con este triunfo en la tétrica unión de Wimar ante la Unión Deportiva de la Soca, estamos con el Mr. Visitante, estamos con Juan Alonso. Juan, buenas tardes. Bueno Juan, 0-2, tres puntos muy importantes, pero un partido donde ha existido de todo, expulsiones por parte de ambos equipos, en una primera parte bastante buena de vosotros, pero el equipo, sí es cierto que en la segunda parte, aún estando con vosotros con un jugador más, Juan, el equipo retrocedió demasiado. Sí, la verdad que bueno, estoy contento con los chicos porque era complicado, sobre todo, hacer los primeros 45 minutos que hacemos aquí, campo donde, bueno, no había ganado nadie, donde el rival por nombre y hasta por plantilla tiene futbolistas importantes que han jugado en tercera y para nosotros era un reto, creo que hicimos 45 minutos de escámbalo, donde creo que llevamos el peso del partido, tenemos ocasiones para hacer el 0-2, recuerdo una de Giovanni, el penalti de Héctor, y bueno, y creo que al final, pues bueno, un poco se ensucia el partido porque creo que era precioso, primero por la idea de los dos equipos y por lo que estábamos haciendo nosotros en la primera, pero es verdad que en la segunda se ensucia todo por el tema de las expulsiones y nosotros nos ha costado, nos ha costado gestionar el partido, nos ha costado entender el partido. Sé que es complicado porque es difícil estar acostumbrado a jugar un 10 contra 9 y de esa forma, pero bueno, creo que los chicos al final han peleado y contentos con los tres puntos, pero sobre todo con la imagen de la primera parte. Bueno, vas a perder ahora para el Chapi y pierdes a Héctor para la siguiente jornada. El equipo parece que da claramente, ya no solo por las incorporaciones que has tenido de Giovanni, de Héctor, muy importante, y de Quique, el equipo está claro que desde el inicio de temporada hasta ahora el equipo está yendo a más claramente. Sí, sí, es verdad, empezamos bien, es verdad que por sensaciones no estábamos muy cómodos, aunque estábamos sacando los resultados al principio, pero por sensaciones lo hemos hablado internamente, creo que podríamos haber dado más, es verdad que la incorporación es de Giovanni, Héctor y Quique nos ayudan bastante, nos dan fondo de armario y sobre todo son futbolistas que marcan diferencias, pero te digo, desde el primer día estamos contentos con el grupo y al final Gaisca es un chico que viene sin jugar mucho y se vacía en una posición en la que no es la suya, a Dai sale 5 o 10 minutos y hace el 0-2 y nos da la tranquilidad. Nada más entrar en el primer minuto. Y eso es, creo que ese es el truco, da igual que hoy por ejemplo no está Héctor en la segunda parte y el equipo aún así, pues bueno, cierra el partido y creo que la clave está ahí. Bueno, ¿ahora recibís en casa? Ahora recibimos a Ligara el viernes. ¿Recibís a Ligara? El martes, viernes y gara. Un equipo muy contentivo que juega mañana contra el Bahía Santiago, bueno, a seguir en esta dinámica donde estáis arriba peleando con el Busanada, con el Laguna y con el Ternife C y donde está claro que estos cuatro equipos son los que se van a disputar el campeonato. Bueno, al final esto hay que seguir. El año pasado lo viví en primera persona, parecía que la pelea era solo Ibarra y nosotros y al final termina ganando el Tenerife C y nosotros tuvimos el bajón. Al final, te digo, tenemos la capacidad del grupo que tenemos, pues tenemos que seguir en la misma línea, semana a semana, partido a partido, olvidarnos del campeonato, de ese play-off que puede haber al final, si no semana a semana. Ahora nos centramos en recuperar estos dos días, jugar el martes copa, jugar el viernes contra Ligara e intentar, pues bueno, sacar los dos partidos adelante. Juan, enhorabuena por el resultado y gracias. A ti, gracias.